O sea, que me acuerdo que yo estaba en primero y pues estaba despegando y los de sexto, los de aquí, para salir me hablaban y yo pues me sentía muy frego, pues imagínate, o sea, no había tenido amigos, yo creo así como que muchos, entonces para mí esa tensión era muy fuerte y yo decía, ay, pues ¿por qué me hablan? ¿Qué me vieron o qué? O sea, nunca cambió tu percepción a la hora de hacer videos, o sea, como de que generar contenido. Tú siempre fue, Kwey, yo sé que tener reacciones en mis redes sociales me genera esta aceptación social. Yo creo. ¿Nunca cambió eso? Ah, no, claro. No, yo ahorita ya... O sea, nunca en ese entonces, me explico. Ah, no, no, yo creo que en ese entonces no. No, 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 pero ya después cuando empecé a crecer más y que ya la gente como que me veía más, pues sí ya como que empecé a descubrir que las personas, o sea, que me estaban hablando, pues no me hablaban por otra cosa más que porque tenía likes o cosas así. Entonces ya para mí empezó a ser así como que... Ajá, o sea, me interesa ese proceso porque, ok, no tenías amigos en este caso, no tenías muchos amigos, sentías que necesitabas la aceptación social por medio de las redes sociales, luego pasa esto de las redes sociales y cómo va permeando, o sea, porque yo creo que iba a un punto donde dijiste, ok, ya esto está saliéndose un poquito de control, o no de control, sino ya está siendo permanente el que alguien me aborde en la calle sin yo saber quién es, ya está. Interactuando conmigo gente demasiado frecuente que no sé quiénes son tampoco, no tengo nada que ver con ellos, o sea, ¿cómo fue tu camino en el darte cuenta de esas cosas? Porque no, 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 te comento, no sé, si hubo un punto donde dijiste, ok, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Porque no es normal, ¿estás de acuerdo? No es normal ese grado de edad tener ese auge con la gente. Pues es que como te digo, o sea, como que empezó, empecé a tener pues mucha gente que me hablaba y así, pero a la vez como que me empecé a dar cuenta de por qué me hablaban, pues, o sea, como que empecé a pensar de que si no hiciera esto, no me hablaran y yo seguiría igual. Y luego empecé a tener amigos reales que supongo que eso tuvo mucho que ver. ¿Pero cómo te hizo sentir eso en ese entonces? O sea, ¿cuándo te cayó el 20? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya, ya dije que, pues, sí, o sea, tengo como una forma de ser desde entonces, yo creo, que ya es como que me habla mucha gente y yo les hablo igual, ¿sabes? O sea, que me hablan y yo de que sí, ¿qué onda? Y así, pero realmente, pues, no, no entran a mi círculo de amigos cercanos porque, este, sí, en ese momento yo dejaba que cualquier persona, o sea, como que entrara y fuera mi amigo y yo soy bien confiante, ¿no? Y yo platico todo, entonces yo soltaba cosas y luego, no, 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 pues, en la época de la prueba, pues, era de que yo decía a lo mejor algo y eso era un chisme y lo iban y lo decían y lo, ¡el algo chismoso! Entonces, este, como que eso, pues, fui aprendiendo de que, pues, no todos eran mis amigos, ¿ves? Y te digo, empecé a tener amigos, un grupito, que esos sí eran mis amigos, de que a ellos les daba igual, que yo hiciera videos, me trataban exactamente igual, entonces, como que, pues, yo creo que eso también me hizo ir aterrizando, y en mi casa también, obviamente ¿En tu casa cómo pasó? Pues porque yo llegaba a mi casa y pues era yo normal Ah, no, sí, pero no hubo ni nada diferente nunca No, no, o sea, porque yo viví con, yo en ese momento vivía con mi tía, este, entonces, pues, mi tía, pues, los veía y le daba risa, o sea Ok, ¿a tu tía le gustaban? Sí, o sea, pues, ni le gustaban Bueno, le entretenían Supongo que los veía porque decía que subió el alto, pero no creo que le hayas sido mi fan, la verdad Este... ¿A día de la fecha no es tu fan? Sí, ya, sí, 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 sí ¿Ya se dio cuenta? Sí, ya se dio cuenta del talento Este... Y ya, pues, yo creo que sí Eso fue la cuestión Y, o sea, me llamó la atención porque... Me voy a hidratar ¿Eh? Hidrata Momento de hidratación Momento de hidratación Hidrátate Con vino Hidrátate, bebé Hidrátate Me comentó, este, la llegada, la persona que tenemos en común Ajá Que eres muy gym rat y que... Bueno, no gym rat, eres afasionado Eres fanático del gimnasio Y luego yo intentando, llevamos un vido todo el capítulo Entonces, por eso me imaginé que traías el vino también Porque... Bueno, no sé Ah, ok Pero yo, o sea, sé que dentro del gremio de los gym rats Está como que esta... Esta cuestión de que... Ay, ya me caíste muy bien Esta cuestión de que, ah, vamos a tomar vino para no empachar Sí, sí pasa No, no, pero yo lo traje por mamón Ah, ok, ok Definitivamente ¿Por qué por mamón? Porque dije, ¿cómo me voy a llevar? ¿Cómo me voy a ver llevando una 2X? ¿Verdad? O sea, no sé O sea, como que dije, no, 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 no ¿Cómo me voy a ver llegando con un 6 de tecate rojo? Con un caguamón Con... Pero soy más caguamero Yo también soy caguamero, la verdad Este, pero fíjate, te voy a platicar, Danilo A ver, adelante ¿Cómo llegó la conclusión de que yo iba a traer un vino? Es algo que no me dejó dormir, eh Te lo juro Es decir que la verdad mostraste mucha Este, mucho interés en venir a este espacio Y te agradezco mucho, la neta Porque siento que personas como tú A veces son un poco inalcanzables Para mi nivel de redes sociales Entonces, el hecho de que me hayas tenido la Que hayas tenido la oportunidad de venir Sobre todo porque también es una persona Que no tiene mucho contenido de su vida privada Y de entrevistas y cosas así Me es muy gratificante que lo hayas visto Como que con esa percepción de Ah, mira, genuinamente quiero venir a ese programa No, sí quería venir, eh O sea, sí dije, voy a ir Porque Quería vivir la experiencia de estar en un podcast ¿Eres de Chihuahua? No ¿De dónde eres? Vivo aquí Soy de los... Uy, yo ya tenía mi caption, eh Soy de los Mochi Sinaloa Uy, ya te... No, ya le voy a tener que cambiar Yo le voy a poner de que Le di mi podcast Mi primer podcast A Talento Chihuahua A Talento Chihuahua Pero, bueno No te creas, es broma No importa de dónde eres Sino de dónde te haces grande Ah, ya sé, verdad Así de siempre ¿Cuánto llevas aquí? Aquí llevo un año y medio Uy, ya estoy visitándolo Ya voy por dos años casi Pero tengo ascendencia yo también de... Bueno Sí, no, ascendencia se dice Sí Bueno, mi familia es de la Sierra de Chihuahua ¿De dónde? De Bahuichivo Uy, bien cerquita, rey Bien cerquita ¿De dónde, dónde, dónde? ¿De Temor y Dios soy? ¿De Temor y Sida? Ahí está Claro Sí, 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 sí Bahuichivo, Temor y Sida Ahí está en Cortillo Sí, estamos bien cerquita Bien, bien cerquita Hasta ahí llega la carretera Ahí está Ahora sí puedes decir Ahora sí puedes decirlo ¿Qué iba a decir? Que le hice tu primer podcast Ah, le di mi primer podcast Talento de origen chihuahuense De Bahuichivo De Bahuichivo, God Un saludo a Bahuichivo Un saludo a toda la racita Que ni siquiera No sé si tengan internet ya Pero bueno No, sí tienen ¿Ya tienen? Claro, me ven Ok Soy una sensación ¿En Bahuichivo? No, no, no En Bahuichivo no Pero en Temor y Sida Has escuchado Yo no he vuelto Tengo cuatro años Que no voy ¿Qué me ven? Yo escuché Que me ven Y me hacían bullying En aquel tiempo Claro ¿Qué edad te viniste por acá? Como a los 11 Yo creo 12 Sí, no Sí me tocaron Unos chingazos Ok Bueno, ahorita vamos a platicar de eso Te digo que no dorme, Dani Ajá Porque yo dije Me dio mucha risa Ahorita te digo Puedes ponértelos más verticalmente Y ya no se van a mover Ok ¿Y si se está grabando bien el audio? Sí, claro Mira que yo estoy viendo Se está grabando excelente Ah, ok Porque luego imagínate Que no me oiga No, no estoy Y yo te iba a decir Que me ponía del otro lado Porque este no es tanto a mi lado Este no es tanto a mi lado Pero está bien Ok Este, bueno, entiendo Entiendo Ese tampoco es mi lado, la verdad No ¿Quién te entrega tú al invitado, Dani? No, pues mira ¿Por qué te sacrificas? Yo no sé Yo no sé Bueno, te digo que Me metí a ver tus podcasts Dije yo Pues a ver ¿Qué hace este chico? Ok ¿Y tú? Porque debo confesar Que yo vi tus Tus Este Podcast Por el Tik Tok Sí Y yo dije Mira, trae producción ¿Verdad? Poquita No, si trae Se ven súper padres Se ven súper, súper padres Entonces me metí a verlos Y yo en todos estaba Literal Metiéndome a ver ¿Qué están tomando los invitados? A ver ¿Qué están tomando? Sí, les dio de tomar ¿Algo así? Y a raíz de esto ya no pudiste Entonces Porque yo le dije Le dije a A nuestro A nuestro Común A llegado Le dije Que saludos Es Pablo O sea, todos saben Mis señores saben que es mi novio Ok Mi esposo casi Este Ay, yo qué viejoso Ni anillo ni nada No, pero Pero es un decir Muy dicho Pero el otro Muy dicho Ya sé Maldito Dallilo Y tú dices Ya sé No, es que a mi casi No, no, no le entiendo A la albureada Ok, entonces voy a Dedicarme a alburear Ya sé, nada más cuando lo hago yo Este Entonces Porque yo estaba preocupado Porque dije Es jueves Me van a soltar la correa Quiero tomar algo ahí Con el Danilo Pero dije Pero estoy viendo que No se ve tanto de tu madera Dije yo Entonces Yo hablé ahorita Con una amiga a la mañana Y le digo Ay, es que se me hace Que me voy a llevar algo Le dije para tomar Dijiste, se ve intelectualón el güey Sí, dije No, no Sí, dije Y ahorita con tu palabra Oroonda O qué dijiste Eh, ponderas Ponderas Dije yo No, sácate O sea, yo no sé Si es tan francés Entonces Este, le hablé a una amiga Y le dije Me voy a llevar un vino Le digo Pero pues no me voy a llevar el carro Luego no me voy a llevar el carro Y luego me dice Pues si no vas a una peda Amigos Dice Pues tómate uno Y le digo No, pues es que yo no sé Digo No, también en mi casa También en tu casa Solo La verdad Sí, allá Triste No, no La neta que yo aquí Te dije O sea, usualmente soy yo El que invita a la cerveza Y siempre es cerveza Ay, es que tú me hubieras dicho cerveza Siempre es cerveza Aunque sí hincha bien feliz Sí, sí Por eso me llamó la atención Sí, eso fue lo que no me dejó dormir Ajá, pero tú querías traer entonces Eh, carta blanca No, no me gusta la carta blanca Ok, cuídate Entonces, ¿cuál es tu top 3 cervezas? 2X Si no hay 2X lager o la normal? Las dos Ok Si no hay Uy, es que ya te bajas a la indio Y la indio verás que no Porque me avienta bien feo Ok Es un margen muy grande entonces Pero sí Indio Indio Ok Ay, ¿cómo se llama? O sea, cuando llega cansado Te lleva a indio Ya sé O modelo O modelo, ok Sí Pero es que siempre tomo 2X Ok Como que me quedé con la 2X No hay falla Sí, o sea, me encanta Sí, sí, puedo tomarme varias La verdad Muy bien Entonces ya Dijiste vino Ah, sí, dije vino Pero la verdad es que yo no le entiendo al vino No le entiendo O sea, me gusta Pero no le entiendo O sea, no sé qué Y yo No sé qué vino te traje No sé qué efecto secundario Este me dijo Según yo, era Pues de una vez para servirnos aquí otra vez el refir Porque ya me lo acabé Tranquilo, nene Aquí estamos No, no, es que yo soy un adicto, güey O sea, yo no sé tomar Porque para mí El hecho de ingerir alcohol Es para estar en el mood Y no tanto para durar ¿Me explico? O sea, yo sé que hay gente que dice No, güey Yo me puedo tomar un 24 Y ando al 100 Pero, o sea Yo me pregunto ¿Para qué quieres tomarte 24, Cheves? Si con 6 más rápidas Te puedes estar ya en el mood ¿Me explico? En el mood tomador No sé cómo tú veas el sentido del alcohol Platicando acerca de esto Pues mira Pásame la botella de uno Ah, sí Sí, sí, sí Ah, sí, de una vez Digo, no porque sea alcohólico Es que siento que si me alejo Ajá Aquí ya no me oye Ahí ya no se oye tanto Aquí ya no me oye De igual, no te escuchas tan mal Porque de la postproducción yo hago magia Pero Está mejor si estás aquí Perro Ajá